Venga, es toco, toco, me abro Víctor, vale, vamos Víctor, va con el mar, bien, otra mar, otra, otra, venga con un lado por encima, vale, subí, 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 qué malo, ábrete mar, vente al lado, ábrete al lado, ábrete al lado, ábrete al lado. Venga Eric, bien, volvemos, volvemos, vamos, muy bien Gonzalo, toque Marc, toque me abro, sigue Gonzalo, sigue Gonzalo, sigue, vale, buena Javi, mira banda, vale, venga Gonzalo, otra, vamos Marc, lucha la Víctor, Venga, vamos, vamos, échate para atrás Eric, Eric, tienes a uno detrás, bien Gaby, bien, vamos Marc, atrás, atrás, vale, Eric, el que se va por detrás, ese, ese es tuyo. Dani, por favor, Dani, por favor, Dani, por favor, los pases como Dios manda, eh, no empecemos a hacer frigoríficos, solo te digo eso, eh. Otra, fuera Eric, al mañana José, venga, va, sin falta, va, Eric, Eric, estás a la derecha, mi cabio a la izquierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Llega? 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 Ah, bueno, entonces juega, entonces juega, si no tengas juega. Tiene barrera, tiene barrera. El Dani, tío, yo soy Dani, ¿eh? Tiene barrera, tío, yo soy Dani, tíquo, ¿eh? Tiene barrera. Tiene barrera. Ya han tirado la mitad de los Jantaran, Eric. Y ahora ya no hay. ¡Pete, métalo ahí! ¡Y me marco, retaba! ¡Alto, agujero! Venga, vara, vara, vamos. Venga, vara, vara, vamos. Vamos, venga, venga. ¡Milán! Venga, Marius, va, 3-3. Eh, seguimos igual, vamos, venga, va, eh, venga, eh. Salimos, eh, presionamos, eh. Venga, la cabeza arriba, vamos, vamos a marcar y ya está. ¡Vamos, venga! ¡Venga, va! ¡Venga, activo! Chef, venga, vamos, eh, vamos, eh. ¡Dani, venga, va! Venga, va, chicos, seguimos igual, eh, cerrados, juntos. ¡Vamos, vamos, 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 va, 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 va! ¡Gírate! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Venga, Vicky! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Arriba, arriba, va, arriba, va! ¡Sigue! ¡Abre, abre, abre, no abraza, no abraza. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Venga, hombre! ¡Venga, relationship! ¡Venga, bada, bada! ¡Va, va, Joseph, arranca! ¡Va, va, va! ¡Va, salimos! ¡Nos abrimos! ¡Ataque, ataque, va! ¡Aguanta, Lito, aguanta, Loyo! ¡Vamos bajando! ¡Venga, ayúdame! ¡Venga, ayúdame! ¡Vuelan ahí! ¡Vamos! ¡Este va a peor! ¡De nuevo a ese pegado! ¡Por detrás! ¡Más solo! ¡Más solo! ¡Más solo! ¡De ganar por esto! ¡Ah! ¡No! ¡Viene Coyt! ¡Vamos Marius! ¡Vamos 3-3! ¡Ábrete Yusef! ¡Ábrete Yusef! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Venga, tira para arriba! ¡Va, va, va! ¡Ahora, venga! ¡Va, va, va, va! ¡Presión! ¡Va, va, va! ¡Presión! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Presión! ¡Vamos! ¡Vale, venga Dani, va! ¡Salimos! ¡Jan, vas para Dileme, por favor! ¡Venga, abrense en ambos! ¡Venga Gonzalo, siga ahí! ¡Va! ¡Vira para arriba! ¡Gosel! ¡Pasa! ¡Eli, mira el último! ¡Javi! ¡Josel! ¡Eli, mira el último! ¡Javi! ¡Josel! 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 ¡Eli, ven! 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 No hay que sacar la cara. David. Defiende. Victor. Al primer paro. Zalo. Zalo. ¿De dónde has de entrada? Dos. Zalo. Quiero que va a correr. No hay gente que no hay ninguna de cara. ¡Cuántas millones de atacadas! ¡Está solo con él también! Dime que no van paradas. Está solo. Está solo. ¡Venga! ¡Hombre! 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 ¡Estás solo, tío! ¡Lucha a la victoria! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale, vale, David! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, ya lo está! ¡Ahora que no hay que hacer! ¡Ahora que no hay que hacer! ¡Venga, queda ahí! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Presión arriba! ¡Presión arriba! ¡Vamos! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Gracias! ¡Sugmete! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Habéis de mis pasas que tu hijo, que es que! ¡Vamos! ¡No's great! ¡ lah! ¡No a mí! ¡Consiga esta virtud! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Abre el 10 y sep! ¡En Edicción se gana! ¡Pero! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tocada! ¡Ven! ¡Pero hay que levanta la cabeza! ¡Ven! 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 ¿Estás enxufado? ¿Estás enxufado sí o no? ¿Estás enxufado? ¿Estás enxufado? ¿Estás enxufado? ¿Estás comprando? ¿Con una bala? ¡¿Más cerrado? ¿Más cerrado? ¿Fuido, Víctor? ¡Fuido, Víctor! ¡Mira, mira! ¡Pisa, lo hice! ¡Lo vemos aquí! ¡Aquí, Javi!